Sean todos bienvenidos en esta hora. Les envío un cordial saludo a todos los amigos y hermanos que se conectan para este nuevo día, entrar allí al devocional de la misión Senda de Vida. Muchas gracias por conectarse con nosotros y seguirnos acompañando en todo este tiempo. Quiero ir en esta mañana allí a Romanos 6.23. Dice la palabra de esta manera, allí en nueva traducción viviente. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, esta es una buena y gran noticia y es que no, no es por las obras que nosotros hagamos por las que heredamos la vida eterna. Ya Dios nos la entregó a nosotros, a todo aquel que quiera acudir ahí, a él, ahí está. Es un regalo que Dios nos da a través de Jesús. No es por lo que yo haga, bueno o malo, sino porque el Señor le agradó darnos, a Dios le agradó darnos esta vida diferente a través de Jesús. Qué bueno es no ser esclavo del pecado. Qué bueno es no ser esclavo del pasado. Dios no nos ve a través de las derrotas, no nos ve a través del pecado, a través de los fracasos, a través de todas las cosas que antes vivíamos. Él nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si es cierto que antes en el pasado fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos de tantas cosas, de todo lo que había viciado nuestras vidas. Pero la gran noticia es que para eso Dios vino a quitar nuestros pecados y cómo lo hizo ganando la salvación para nosotros a saber a través de la sangre de Cristo. Así que es el momento de nosotros darle gracias a Dios por este maravilloso regalo que es Cristo Jesús para todo aquel que quiera aceptarlo como su Dios y Salvador. Padre, yo te quiero dar gracias en esta hora por el mejor regalo, por el regalo más valioso, Señor. Aunque la salvación es gratis, entre comillas, realmente costó porque fue tu sangre preciosa la que se derramó allí en la sangre, allí en la cruz. Te bendigo, Señor, y te alabo por ese valioso regalo. Nosotros lo tenemos tan en alto, Señor, lo tenemos tanto en cuenta cada día. Y por eso hoy es el mejor momento para darle gracias, Señor, darte gracias a ti por ese maravilloso regalo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Yo te bendigo, Señor, y te alabo en esta hora porque sé, Dios de gloria, que tú eres nuestro Dios y Salvador y que de esta manera, Señor, tú quieres alcanzar a todo aquel porque tu voluntad perfecta es que todos sean salvos, Señor. Gracias te doy, Dios de gloria. Te bendigo a ti en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor y Amén. Gracias. Amén. Amén.